Doctor, lo primero que le queremos preguntar es por la abundancia de brotes en centros sanitarios, en hospitales, algunos incluso con reincidencia, es decir, algunos acumulan hasta dos brotes en el mismo mes. ¿Qué le parece? Pues que los sanitarios, los médicos, los enfermeros, etcétera, no somos personas extrañas, somos como el resto de los ciudadanos. Hemos sufrido en nuestras carnes lo más duro de esta pandemia, hemos sufrido infecciones masivas de compañeros fallecidos, y bueno, somos personal sanitario y efectivamente tenemos que tener mucha precaución, mucha cautela, ser coherentes con lo que estamos diciendo a la población, pero también hay que entender que los profesionales sanitarios también tienen una vida familiar, tienen amistades, tienen compromisos, más allá de que los quieran tener encerrados en sus centros sanitarios las 24 horas. Entonces, ¿cómo no se van a producir estos fenómenos? Pues claro, igual que se producen en el resto de los ciudadanos, los médicos, los enfermeros, cuando hacen, bueno, pues comidas o cenas o van a fiestas o eventos con otros compañeros, pues corren el riesgo también de infectarse. Lo que no les podemos decir ahora es que como usted es médico o usted es enfermero, no tiene derecho a ningún otro tipo de actividad que no sea el estricto trabajo sanitario. Entonces, ¿prudencia? Pues claro, hay que tener prudencia, cautela, evitar en lo posible la asistencia a este tipo de eventos. Nosotros hemos tenido dos ejemplos muy recientes en Madrid. Hoy nosotros teníamos una asamblea general de nuestra organización que hemos hecho telemática para evitar precisamente la posibilidad de un contagio. Y ayer también era una asamblea del Colegio de Médicos de Madrid que se ha tenido que suspender. Por lo tanto, allá donde se puede, se tiene que hacer por vía telemática y hay compromisos que, bueno, cada uno allá con la decisión que tome en lo personal. Pero no podemos exigir al personal sanitario un esfuerzo mayor que lo que le corresponde dentro de su ámbito laboral. El ámbito extralaboral, ahí lo dejo. Julián, me gustaría saber si ustedes tienen noticia de cierto caos que se está generando en los centros de salud una vez que una persona se hace un test de antígenos en su casa e intenta llamar al centro de salud para que se lo corroboren con una PCR e incluso el caos informativo que hay cuando uno ha sido contacto directo de una persona contagiada que ahora mismo no sabemos si tenemos que hacer cuarentena, si no. Sí, hace ya mucho tiempo que existe un teléfono para comunicar estos casos. El problema es que el teléfono comunica, el teléfono no responde, que los centros de salud, como ya se ha dicho muchas veces, tienen un colapso de líneas telefónicas. Es decir, confluyen llamadas de teléfono de todos, de los que están infectados, de los que tienen cita, de los que quieren ver a su médico, a su enfermera. Y no hay líneas suficientes ni se da abasto para atender a todos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que efectivamente uno se compra el test en la farmacia, se hace un test, le sale positivo. Si es un ciudadano que ha entendido que eso debe comunicarlo, lo intenta comunicar y se encuentra con que a veces es imposible conseguir comunicación para decirle, oiga, que soy positivo. Con lo cual, todo el rastreo que se tiene que hacer a raíz de un contacto o de todos sus contactos con este positivo, se deja ahí y no funciona. Volvemos a la época de hace año y pico, cuando el rastreo no existía prácticamente porque había tanto, tanto que rastrear que no se daba abasto y ahora estamos en una situación en la que el rastreo también empieza a ser muy difícil. Por lo tanto, yo lo que pediría a las autoridades sanitarias es que digan claramente cómo se tiene que actuar, qué protocolos se tiene que poner en marcha una vez que uno se detecta un test positivo y que lo hagan de forma, yo no sé, muy fácil, que todo el mundo sea capaz de entender cómo lo tiene que hacer. No es fácil, de verdad, porque precisamente los teléfonos y los centros de salud, que son los que están ahora desbordándose por la cantidad de positivos que tenemos hoy en Madrid, más de 6.000 positivos. Esto ya no está en el hospital porque, afortunadamente, la vacuna está siendo muy eficaz y está haciendo que no tengamos casos graves, casos que requieran ingreso hospitalario o paso por UCI y lo peor, que pudieran morir pacientes. Entonces, tenemos que intentar volver a incidir en la necesidad de reforzar la atención primaria, de poner el dique de contención allá donde hay que ponerlo. Gracias.